Ten en cuenta en quién es función a la psicóloga inversa. Algunas personas simplemente no responden a ella. Las personas que se lo hacen son en su mayor a aquellos que odian que les digan qué hacer. Se preocupan MS por la lucha de poder en ese misma que en el motivo de la misma. Un ejemplo centilitrosico son los hijos rebeldes. Básicamente, cualquier persona con un ego sensible que nuble su juicio ser susceptible a este mtodo. Espera hasta que estén listos. Es mucho MS fácil utilizar la psicóloga inversa cuando una persona esté emocional, ya que tu objetivo es desencadenar una reacción inmediata. Cuanto MS dure la discussion, MS se convertir en una lucha por el poder, y la otra persona tendrá MS deseos de ganar. Di lo contrario de lo que discutas, pero en el mismo tono. Con el tiempo, aquello por lo que la persona discute ya no ser el motivo de la discussion, sino su deseo de dominar. Y pronto discutir sobra la forma en que dices las cosas en vez de lo que dices. Por ejemplo, quieres conseguir que un compaero de piso limpie el inodoro. Por un rato vienes diciendo cosas como te debes limpiar el inodoro, porque est repugnante y siempre termino limpindolo yo. A continuación, empieza a decir cosas, como est bien, no limpies el inodoro, no me importa. Quiero que la gente vea que un desagradable dejas el cuarto de vaho. Quiero que la gente vea que un cerdo y vago puede ser. Probablemente la persona responda diciendo limpiar el vaho cuando yo quiera. Un enfoque alternativo es decir bien, me doy por vencido. TEN GANAS Algunas personas respondeéndose cuenta de que solo estaban siendo contradictorias. En realidad no quieran ganar, sino seguir discutiendo por qué haban quedado atrapadas en la lucha por el poder. Cuando de veras ganan, se sienten mal por haber ganado en algo que significaba mucho MS para ti que para ellas, como si te hubieran quitado algo al hacerlo tan difícil. Baring igual document punto G Presiona en MS Siguiendo con el ejemplo del inodoro, dile no. Olvdalo Voy a tirar los productos de limpieza. Total, te no los utilizas y yo tampoco los voy a volver a usar. Ahora dominas porque ests acordonando una actividad que una persona rebelde y reaccionaria no aprecia. Ponlo en evidencia. Si empieza a decir que haz lo que te quieras que hiciera en un primer lugar, pero en sus propios términos, di no te creo. Agrega algunas frases que herirn su ego, como te nunca terminas lo que empiezas o de todos modos, no puedes limpiar el inodoro tan bien como yo. A veces se puede utilizar este paso por ese mismo, como apostar a alguien que puede o no puede hacer algo. La razón por la que no limpias tu cuarto es porque eres malo en ello apuesto a que no puedes mantener tu hábitat inlimpia durante un mes. Préprate para seguir adelante. No hagas amenazas vacas. Si dijiste que dejaras de limpiar el inodoro, deja de hacerlo y permite que la otra persona vea lo repugnante que un inodoro puede llegar a ser. Pero si sucumbes y empiezas a limpiar el vaho de nuevo, la otra persona sentir que gane y volver a rebelarse con mayor mpetú. Haz que a menos que ests dispuesto a seguir adelante, no utilices la psicóloga inversa. Importa M es el deseo de estar libre de pecados, objetivos, o de desacuerdos físicos y personales. Cu libertad es profunda y por lo tanto M es necesaria para la verdad, la paz.